Muchas gracias. Muy buenos días a todos. ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Vamos a tratar de hablar un poco del tema más fácil de la jornada, de la economía y el que mejor noticias nos trae. Vamos a tratar de hacerlo más o menos corto, así nos podemos ir a almorzar y seguir disfrutando de la tarde con la recorrida. Bueno, me invitaron a hablar un poquito de las políticas ganaderas, la economía y su impacto en la ganadería. Así que vamos a tratar de hacer un breve repaso del tema. La idea es conversar estos cuatro temas. ¿Cuál es la agenda de política ganadera? Un repaso muy rápido. ¿Cómo vemos los principales indicadores ganaderos? Para directamente meternos en cómo está la economía y qué podemos esperar hacia adelante si es que podemos tratar de sacar la bola de cristal y tratar de decir algo. Agenda de políticas. Hay una agenda oficial bastante declarada, bastante clara, en la cual el gobierno está tratando de avanzar. El punto uno es la trazabilidad individual electrónica obligatoria, que ya el gobierno lo ha anunciado y espera tenerlo en funcionamiento el año que viene. Las intenciones de avanzar con lo que le han llamado el digesto sanitario único, un planteo de larga data de la cadena, de poder tratar de ir a un estándar sanitario único, o un estándar sanitario mínimo, que permita elevar la vara de la industria frigorífica a nivel nacional. Como tercer punto, después de eso, reflotar la discusión del cuarteo. Y cuarto punto, la inserción internacional como tema central para pensar la exportación, para pensar el crecimiento de la cadena. Estas cuestiones, sé que están bastante transparentadas por parte del gobierno en algunas de las cuestiones que está buscando dentro de la agenda ganadera, se suma lo que es la tipificación que está tratando de avanzar, un trabajo que empezó hace bastante y que todavía hay algunos puntos pendientes, y el interés por tratar de avanzar en los mercados de futuro. Todo esto, además de alguna cuestión que ya vimos hace poquito, como fue la baja de derechos de exportación. Esa agenda de política oficial, un poco, es lo que podemos esperar en términos de políticas en el corto plazo, en base a lo que ha transparentado el gobierno. A eso se le suma cierta agenda política sectorial, como puede ser la discusión por los derechos de exportación, como puede ser la discusión por el IVA en distintos sectores, justamente el estándar sanitario nacional, también en línea con lo propio del gobierno. La discusión por la informalidad en la cadena, que es un limitante para que la cadena pueda crecer, se pueda modernizar, sobre todo en la comercialización. Final, la apertura de mercados con China, Japón, en el caso de Menudencia es China, Corea, más la discusión a nivel internacional de Aftosa, en algunos de los temas prioritarios en la cuestión internacional. Y la desburocratización y simplificación, que sabemos que es un tema bastante transversal a todas las actividades económicas, y que en esta ocasión nos encuentra también con Sturzenegger trabajando específicamente en esos temas, así que eventualmente ahí hay una oportunidad para poder avanzar en esos temas. Esto un poco para tratar de revisar los principales temas de la agenda de política oficial y de temas que está tratando de mover el propio sector. Además, la cadena de carnes, por ejemplo, trabajó en unos lineamientos estratégicos que incluye cerca de 60 políticas y herramientas que van en el sentido de tratar de potenciar y modernizar la cadena. Eso como para tener una primera foto de qué podemos ir esperando de las noticias o las intenciones de dónde tiene pensado avanzar, tanto el gobierno como el propio sector. Ahora, un pequeño, muy mínimo, porque no nos vamos a meter en el mercado ganadero, pero un pequeño repaso de los indicadores ganaderos como para después, cuando hablemos de la economía, poder concluir algunas cosas. Nos encuentra el ciclo ganadero, si quieren, con una caída de la faena durante todos estos primeros meses como coletazo de lo que fue la sequía que durante el año pasado nos generó un incremento de la oferta, ahora nos está generando una restricción de oferta. Esta restricción de oferta ha sido clave en el sostenimiento de precios que hemos visto estos primeros meses. De lo contrario, probablemente nos hubiese pasado lo que le pasó a la cadena del cerdo. Pero incluso con esta caída de oferta que hemos tenido, venimos en realidad de un nivel alto de producción, un nivel alto de faena el año pasado. De hecho, si vemos la serie de los últimos 10, 12 años que están ahí, estamos en un alto nivel de faena comparado con la serie histórica reciente, incluso con alguna caída. Todavía nos mantenemos con alto nivel de faena de hembras, también como coletazo de la sequía, un poco las faltas de lluvia todavía del invierno en muchas regiones productivas del país. También ayuda a que todavía estemos en un alto nivel de faena de hembras, pero que también, si ustedes ven, alcanzan a ver esa serie, estamos colocados más allá de la liquidación de vientres que vimos como efecto de la sequía, en un nivel de faena de hembras más alto del que estábamos acostumbrados. Anteriormente, niveles ya del 44%, estábamos hablando eventualmente de liquidación de hembras y hoy, en esos niveles, estamos en retención. Acá hubo algunos cambios, sobre todo con la valorización de la vaca, producto de la exportación a China, que nos coloca en un porcentaje de faena de hembras permanentemente más alto de lo que estábamos acostumbrados, independientemente del ciclo. La producción de carne en línea con la faena viene cayendo, como decíamos recién, aunque empieza a mostrar signos de estabilización. ¿Y qué pasó en esta última década? Una caída muy pronunciada del consumo. El consumo arranca cayendo, bueno, viene cayendo hace décadas, también de la mano de un consumo que se va diversificando con el resto de las carnes, pero con una última caída que arranca en 2018, a medida que arranca la última crisis que todavía estamos viviendo, que ha traído caídas del salario, por lo tanto, caídas del consumo. Todo el aumento de producción que tuvimos y los volúmenes que fue dejando el consumo, los absorbió la exportación, que en los últimos ocho años se multiplicó casi por cinco. Los niveles, los volúmenes exportados, porque la exportación tomó todo lo que fue dejando el consumo, más el incremento de producción. Estas dos cuestiones me parece importante marcarlas, porque lo que vamos a concluir al final es que probablemente hoy estemos en un cambio de la tendencia que vimos los últimos seis años, donde crecía la exportación y caía el consumo. Yo creo que, y después lo vamos a ver con los números de la economía, estamos en un punto de quiebre de esa tendencia donde el consumo va a empezar a repuntar y la exportación, no digo que va a bajar, pero no va a seguir traccionando. Entonces, creo que vamos a ver ese cambio, ese quiebre de la tendencia que vimos durante los últimos seis años y que va a cambiar un poco las dinámicas del sector. Y algo importante para remarcar, cuando hablamos de consumo, no sé si alcanzan a ver los colores, pero en rojo está el consumo per cápita de carne bovina, en amarillo el consumo de carne de pollo y en rosa el consumo de carne cerdo, un poco mostrando esto que veníamos diciendo de la diversificación del consumo de carnes. Que esa diversificación del consumo de carnes mirados de la cadena bovina que es lo que nos trae hoy es positivo y negativo al mismo tiempo. Es positivo porque gran parte de las malas políticas que ha tenido la carne, las restricciones de oferta, las baratas, controles de precios, derechos de exportación, han sido para tratar de alguna manera de contener los precios y defender el consumo por la gran preponderancia que tiene efectivamente en el plato y que tiene también en la cultura de consumo de alimentos. Entonces, una mayor diversificación que tenga con una mayor presencia de las otras carnes un poco ayuda a que la cadena sea la responsable principal de la alimentación de la Argentina, lo cual puede en el futuro ayudar a evitar malas políticas como las que vimos en el pasado. Sin embargo, si uno lo mira como un negocio, uno como empresa lo último que quiere es perder market share en un mercado. Yo no quiero perder participación en un mercado, entonces por eso digo que tiene dos lados. Uno positivo si se quiere hacia la exportación, hacia evitar políticas antiexportadoras y uno negativo en competir por el cliente del mercado interno que recordemos que es el principal cliente. Con esta breve introducción que simplemente era para dejar algunos números, algunas ideas para que nos ayuden después a la conclusión, vamos un poquito a la parte económica. Primero vamos a tratar de describir el plan de estabilización que está aplicando el gobierno como para tratar de entender todas las políticas que vamos escuchando todos los días forman parte de qué plan. El gobierno está tratando desde el principio del año de atacar cinco grandes desequilibrios que los cinco grandes desequilibrios macroeconómicos. El déficit fiscal que es un poco la madre de los desequilibrios porque exige venía exigiendo emisión monetaria para financiarlo la emisión monetaria pasada que generó un gran stock de pesos en la economía que no encuentra en lugar y ese stock de pesos junto con un proceso de atraso cambiario generó una gran pérdida de reservas negativas se arrancó el año con 11 mil millones de dólares de reservas negativas y un gran problema de precios relativos por haber tenido el precio del dólar pisado del precio de los servicios públicos preizados que eso es inflación futura cuando yo empiezo a acomodar el precio de la electricidad el precio del gas el precio del transporte el precio del dólar me genera impacto inflacionario entonces esos eran los cinco grandes desequilibrios macro y ahora vamos a tratar de entender todas las políticas el impuesto país que apuntó a reducir el déficit y cuidar de alguna manera las reservas encareciendo las importaciones el recorte del gasto la motosierra apuntando centralmente al déficit suba de impuestos recordemos que a principios años se intentaron subir los derechos de exportación y después con el paquete fiscal se terminó subiendo lo que es impuesto a las ganancias que se había bajado durante la campaña el traspaso de la deuda del banco central al tesoro seguramente escucharon y leyeron recientemente de las letras de liquidez escucharon sobre las LELICS sobre los pases bueno eso es todo ese stock de pesos que se había acumulado que lo tenía el banco central y sobre eso pagaba intereses y eso le exigía emitir más pesos para pagar esos intereses entonces tratar de reducir la emisión forma parte de tratar de pasar esa deuda una baja de tasas muy significativa que yo la verdad no la esperaba tan temprano en el programa económico les empezamos a ver una baja muy significativa a partir de abril mayo que mirando la perspectiva macro ayudó a licuar ese stock de pesos contra la inflación el cepo que todavía se mantiene y una de las preguntas vamos a tratar de resolver es hasta cuándo la devaluación de diciembre la suba de tarifas de servicios públicos como forma también de bajar el déficit y se suman dos políticas cambiarias el dólar oficial al 2% subiendo 2% todos los meses que permite anclar la inflación porque todo lo exportable y lo importable solamente sube 2% entonces hace que toda una parte de todos los productos de la economía viajen obligatoriamente al 2% entonces eso ayuda a frenar la inflación y el dólar exportador hoy todas las exportaciones del país el 80% el exportador se las vende al banco central como siempre fue pero un 20% el exportador lo puede liquidar a los dólares financieros eso lo que genera es un dólar exportador más alto hoy de mil y algún pesos pero le genera oferta permanente en los dólares financieros lo que ayuda a contener la brecha eso esto así tal cual lo pusimos es el plan de estabilización que está implementando hoy el gobierno la idea era poder identificar y ordenar todas esas políticas que constantemente vemos y leemos y escuchamos ese plan de estabilización tuvo algunos éxitos hasta el momento los dólares financieros que se han mantenido relativamente estables si me preguntaban a mí y al 99,99% de los economistas tipo lizoform que mata el 99,99% de los microbios si pensábamos que a esta altura del año el dólar iba a estar el dólar o el blue iba a estar en 1400 pesos todos decíamos que no se esperaba un tipo de cambio mucho más volátil entonces ese ha sido uno de los éxitos del plan de estabilización que también da cierta sensación de estabilidad el stock de pesos esa gran cantidad de pesos que se logró licuar contra la inflación y pasar del banco central al tesoro la deuda con los importadores más los dividendos básicamente todo lo que se importaba no se estaba pagando que se logró encauzar con los BOPREA les digo encauzar porque no se solucionó todavía hay que pagarla pero deja de ser un tema de hoy y las reservas netas que pasaron de 11.000 millones negativas a 4.000 millones negativas es decir todavía son negativas y la inflación creo que esto es uno de los grandes éxitos hasta el momento que ha desacelerado muy rápidamente si miramos cualquier proyección de inflación que venía de diciembre en adelante la inflación todos los meses estuvo por debajo de todas las proyecciones que se iban dando mes a mes entonces la verdad que el proceso de caída del ritmo de inflación fue más rápido de lo que cualquiera esperaba y el riesgo país el riesgo país está representado por la tasa de interés que pagan los bonos y el precio de los bonos los precios de los bonos mejoraron entre 2 y 3 veces dependiendo el momento cuando la comparamos esto más allá de que quien tenía bonos puede ser bueno o malo es importante porque uno de los grandes desafíos hacia adelante es refinanciar la deuda y el riesgo país es cuánta tasa pago por esa deuda entonces eso es central que baje para que el programa económico sea sostenible hacia adelante eso hasta el momento son algunos de los éxitos ¿cuáles fueron los riesgos? el primero la actividad una caída muy pronunciada de la actividad económica producto de el ajuste fiscal el apretón monetario y la pérdida de poder adquisitivo eso fue uno de los grandes riesgos que se esperaba si uno por ahí escuchaba a los analistas políticos que tuviera un impacto mucho más directo en el apoyo popular al gobierno y el déficit que sobre todo a comienzos de año había muchas dudas sobre la sostenibilidad de la reducción de déficit que vimos porque estaba bastante maquillado porque se lograba no pagando algunas cosas pero que el gobierno ha ido demostrando que incluso medio maquillado lo puede ir sosteniendo y el gran mayor riesgo que 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 tiene hoy y que se está visualizando es el tipo de cambio el dólar ¿por qué? porque ya se ve un dólar atrasado ahí vamos a ver algún número hay alguna presión sobre la brecha y ¿cómo se va a comportar el mercado cuando el cepo se libere 100%? es la gran duda ahora dólar decíamos dólar atrasado el dólar el dólar oficial de julio que fue de 925 pesos si tomamos todo el tipo de cambio oficial para atrás y lo actualizamos por inflación es menor que el tipo de cambio que teníamos en julio del año pasado cuando si le preguntaba a cualquiera de ustedes me decía está atrasado antes de la devaluación de masa ese dólar antes de que pasara a 350 pesos en ese momento parece que hace 10 años es equivalente hoy ajustado por inflación a 974 pesos es decir el tipo de cambio oficial hoy está más bajo que antes de la devaluación de masa a 350 y no sé si alguno se acuerda porque ya parece que hablamos de prehistoria cuando en el gobierno de Macri en enero del 18 el dólar valía 18 pesos ese dólar de 18 pesos ajustado por inflación equivale hoy a 996 dólares se acuerdan que después de 18 se fue a 22 a 40 a 60 en el plazo de un año y medio bueno hoy está más bajo que en ese momento entonces esto nos da algún indicio cuando uno mira la serie lo ajusta por inflación dice che el dólar está atrasado está más abajo que los dos momentos anteriores a dos grandes devaluaciones entonces che me parece está atrasado otra forma de verlo este es un trabajo que hicimos con Coninagro hace un mes menos de un mes evaluamos 18 productos en supermercados de Argentina y de Brasil de manera online 18 productos de la canasta básica desde aceite a carne azúcar etc 18 productos más o menos representativos y en este caso interés de las economías regionales porque fue con Coninagro de los 18 productos 9 están más caros en Argentina respecto a Brasil y 9 más baratos y entre los que están más caros están las 3 carnes incluso cuando a nosotros nos están pareciendo relativamente baratas respecto al resto de los productos entonces ahí con Brasil la verdad que el número no nos dio tan concluyente porque no es que está casi todo caro casi todo barato pero sí nos muestra que estamos ahí con la competitividad ahora ¿hasta cuándo? ¿no? porque uno dice che bueno si hay unificación cambiaria eventualmente debería haber un tipo de cambio mayor que haga que el tipo de cambio deje de estar atrasado ¿no? sería una alternativa bueno ¿cuándo va a haber unificación cambiaria? yo creo que va a ser en diciembre ¿por qué? tres razones primero en diciembre vence el impuesto país hoy el impuesto país hace que las importaciones sean 17,5% más caras es decir hoy hace que el dólar importador esté en 1100 pesos por lo tanto al gobierno se le haría difícil primero que caiga el impuesto país o sea que el dólar importador baje y después tenerlo que subir entonces ahí hay una primera razón vence el impuesto país o sea vence la ley que creó el impuesto país como un impuesto transitorio y difícilmente tenga el apoyo en el Congreso para renovarlo en segundo lugar la estacionalidad de las exportaciones seguro no ven mucho ese gráfico porque lo saqué de una presentación que hizo el vicepresidente del Banco Central en Estados Unidos donde no sé qué dijo pero me imagino que cuando la mostró dijo no se preocupen si el Banco Central pierde dólares en el segundo semestre porque es lo que siempre pasa esa línea no sé si esto muestra en algún lado esa línea azul ¿ves? los dólares en Argentina tienen una estacionalidad muy ligada a la cosecha gruesa durante el primer semestre el Banco Central durante muchos años acumula dólares y en el segundo semestre los vende ¿por qué? porque casi todos los dólares del trigo a partir del principio de año y de la gruesa entran principalmente en el primer semestre del año y en el segundo semestre del año son meses mucho más flacos entonces la oferta de divisas tiene esa estacionalidad ¿a dónde voy con esto? que salir del cepo en meses como septiembre es muy difícil porque tenés en contra la estacionalidad de oferta de los dólares ¿no? entonces vos no querés salir del cepo porque tenés miedo que los pesos corran a los dólares es muy difícil salir del cepo en un momento en que no tenés oferta de dólares entonces salir en meses como septiembre octubre noviembre es difícil sobre todo si no tenés dólares y después la tercera razón por la que yo pienso diciembre y que no va a pasar de diciembre es que en el 2025 hay elecciones entonces el gobierno tiene que tratar de acomodar lo máximo posible durante este año para empezar a ver algún resultado positivo en el 2025 y si la salida del cepo genera alguna tensión cambiaria lo mejor es que sea lo más temprano posible y no lo más tarde posible que genere repercusiones en las elecciones entonces por esas tres razones de estacionalidad de los dólares política por el impuesto país y política por las elecciones creo que la fecha es diciembre ¿a qué valor va a salir el cepo el tipo de cambio en diciembre? pues el ministro Caputo dijo 1.100 pesos que es el valor que hoy es el dólar exportador si miramos el dólar futuro que es el dólar al que están dispuestos a negociar dos partes nos está marcando un dólar de entre 1.100 y 1.200 pesos 1.150 para enero para diciembre entonces el dólar futuro en principio no está viendo un salto cambiario significativo yo pienso que va a ser a 1.300 porque 1.100 me parece que va a ser difícil que se sostenga hoy cualquiera de nosotros diría es barato y pretendería dolarizarse a ese valor por lo tanto pienso que es difícil que efectivamente se saque a 1.100 pero el gobierno y el mercado están diciendo otra cosa las consultoras las principales consultoras que más le pegan también están viendo un dólar cerca de los 1.100 1.100 y pico de pesos es decir las principales consultoras económicas que más le pegan tampoco están viendo un dólar mucho más alto que eso con esto quiero decir por ahí tengo yo razón y va a estar un poquito por encima pero la apreciación cambiaria o el tipo de cambio bajo parece que llegó para quedarse ahora las buenas noticias si quieren desde alguna perspectiva baja de la inflación esta tarde espero no equivocarme casi en vivo a las 4 de la tarde el IPC el INDEC publica la inflación ya se espera que esté por debajo del 4 y yo creo que va a estar incluso por debajo del 3 antes que termine el año eso es si bien sigue siendo una inflación relativamente alta comparada con con el resto del mundo es una baja muy significativa después de casi el 3 el 300% hace algunos meses así que una de las buenas noticias es el rápido proceso de desinflación la otra buena noticia dentro de dentro de una noticia mala es que los salarios hicieron piso si uno mira los salarios en términos reales es decir descontándoles la inflación perdieron contra diciembre de 2017 fue el último momento de salario real más o menos bueno casi un 40% pero hicieron piso en febrero y a partir de ahí muy lentamente se están empezando a recuperar entonces cayeron mucho pero el piso ya pasó y de ahí lentamente recuperan así que ese es un buen dato algo similar con la actividad económica la actividad económica cayó cayó en el 2023 cayó de manera muy profunda en el primer trimestre del año pero en mayo hizo piso también y los datos de junio y julio que empiezan a publicarse dan buenos indicios es decir el salario hizo piso y se está recuperando lentamente la actividad económica hizo piso y se va a empezar a recuperar lentamente entonces esos son dos buenos datos en general para la economía en particular políticos para el gobierno y en particular para la ganadería que su cliente interno representa el 70% del consumo siguiendo con los para dejar las buenas noticias al final de esta parte económica una baja de tasas muy significativa ahí tenía un lindo grafiquito para mostrarlo pero las tasas bajaron de manera muy significativa estamos con tasas del 37% en este momento del año pasado estábamos con tasas del 93% es decir tenemos un escenario de tasas mucho más bajo lo cual es importante para todas las actividades económicas pero sobre todo para la ganadería que tiene ciclos ciclos productivos largos y esto lo empezaron a ver lo empezamos a ver por ejemplo los remates de cría e invernada como la aparición de los plazos ayuda a sostener los precios les quería dejar simplemente un escenario de corto y mediano como para dejar mi idea de qué es lo que veo porque uno viene de tener que cambiar el chip de inflaciones altas de evaluaciones después que el dólar se queda quieto que baja la inflación qué va a pasar hacia adelante cuándo va a empezar a recuperar la economía bueno tenemos todas esas preguntas por toda esta incertidumbre toda esta volatilidad les quería dejar por lo menos el escenario que yo estoy viendo en el corto plazo de acá a diciembre primero el dólar atrasado el dólar de acá a diciembre por lo menos va a seguir atrasado yo digo que la salida es diciembre que el tipo de cambio que espera el gobierno son mil cien pesos es hoy más un quince por ciento el tipo de cambio que espero yo son mil trescientos que es hoy más treinta y cinco la inflación de agosto de diciembre es un dieciséis coma cinco es decir que incluso unificado seguiría cayendo en términos reales respecto a hoy entonces eso es un primer primer escenario respecto al tipo de cambio los costos agropecuarios podemos esperar algún tipo de baja con la baja del impuesto país porque hoy tenemos un dólar importador en mil cien un dólar exportador en mil es decir que estamos pagando insumos respecto a lo que vendemos diez por ciento más caros entonces eso debe con una unificación o una baja del impuesto país en septiembre como prometió el gobierno debería mejorar en algún nivel la ecuación los fletes y las labores se van a seguir encareciendo al ritmo del atraso cambiario como ya lo hemos visto y los precios de los granos por el momento parece que van a seguir deprimidos lo cual ha ayudado sobre todo al engorde durante estos últimos meses van a seguir deprimidos tanto por precios internacionales como por el grano los precios de lo que producimos los precios agropecuarios yo creo que en el caso de la ganadería van a traccionar vía mercado interno todavía faltan algunos meses para que se sienta una atracción pero van a traccionar por ese lado no por la exportación la exportación excepto que veamos alguna situación de precios internacionales va a seguir complicada por la apreciación cambiaria por el tipo de cambio bajo que decíamos recién entonces la exportación no va a lograr traccionar precios y el financiamiento es una de las cosas que sigue siendo positivas hoy las tasas son van pari pasu con el escenario más optimista de inflación es decir no nos están regalando plata pero están asumiendo el mejor escenario de inflación y yo creo que va a haber tasas bajas tanto en pesos como en dólares aunque con las tasas de hoy yo siempre prefiero quedarme endeudado en pesos y no en dólares por las dudas y para lo que son los ahorros los excedentes las lecaps las letras tienen tasas mejores que la inflación para el que necesite de alguna manera colocar dólares colocar pesos de manera temporal ahora ¿cuáles son los riesgos que presenta y con esto voy cerrando ¿cuáles son los riesgos que presenta el programa económico? porque si ustedes ven más o menos interpretan lo que yo dije soy relativamente optimista ¿no? lo peor de los salarios ya pasó empieza a recuperarse lo peor de la actividad económica ya pasó empieza a recuperarse la ganadería va a traccionar por el lado del consumo si hay un riesgo cambiario pero si ven en general fui más tendiendo optimista ¿cuáles son los riesgos para terminar de ser optimista y para que salga bien? hay tres riesgos centrales que son los que de última tenemos que ir prestando atención para decir che, esto sale bien o esto se está empiojando el primero es un riesgo cambiario que es el que está viendo en cierta medida el mercado un dólar bajo un dólar atrasado ya lo tuvimos lo tuvimos con Alberto y Massa que dejaron las reservas internacionales en menos 11 mil millones de dólares más la deuda con los importadores es decir lo sostuvieron pero gastando dólares que ni siquiera tenían un dólar bajo lo tuvo Macri lo financió con deuda un dólar bajo lo tuvo Cristina quemó las reservas del Banco Central también entonces hemos tenido varios procesos de tipo de cambio atrasado de dólar bajo entonces la pregunta es che, bueno el gobierno quiere tener un dólar bajo ¿cómo lo va a sostener? ¿de dónde salen los dólares? esa es la pregunta que se hace el mercado ¿cuál es la apuesta del gobierno? los dólares los va a generar la energía la energía durante toda esta última década década y media necesitó dólares y ahora los va a aportar no solo los va a aportar por producción sino también por inversiones la energía y la minería más el blanqueo que creo que va a ser bastante exitoso el riesgo de eso es algún descalce de tiempos ¿no? entre que todo eso empieza a entrar y los dólares que quieren salir el segundo riesgo es la deuda hay un alto nivel toda esa deuda se pasó del banco central al tesoro es mucha deuda que vence en el corto plazo y que en algún momento con algún ruido puede generar una corrida más la deuda en dólares que por algo los bonos rinden 30% si yo compro un bono del estado rinde 30% en dólares ¿por qué? y porque el mercado se pregunta está todo bien rinden más que más que el usurero pero ¿de dónde van a salir los dólares para que el gobierno los pague? por eso todavía rinden en esos niveles y un riesgo político que siempre existe de que muchas de todas esas políticas positivas que podemos mencionar en algún sentido cambien obviamente así que esta es la última diapo un poco cómo resumimos todo esto en la ganadería y qué cosas presentan una oportunidad y qué cosas presentan un desafío las oportunidades o los aspectos positivos mercado interno hizo piso y desde ahí recupera creo que eso es al menos por ahora un dato hay restricciones de oferta como coletazo de la sequía eso por el momento se encuentra también con una demanda que vino débil y ayuda a sostener precios cero restricciones a las exportaciones que siempre fue un tema que metió ruido que generó incertidumbre tasas bajas que son buenas para cualquier actividad productiva especialmente la que tiene plazos largos el cepo que tiene fecha de vencimiento en diciembre eso es bueno para la unificación cambiaria para que no exista brecha para el precio de los insumos y algo que es malo si ustedes preguntan para el país y para la región pero que mirado desde la perspectiva ganadera es bueno granos con precios deprimidos que por ahora pareciera que no tienen ninguna perspectiva de mejora entonces en principio esos son los aspectos que son oportunidades para la ganadería mirándolo desde hoy en principio Gracias.